cordial saludo maestro ley martín ya nos encontramos en marzo 2020 marzo del 2020 y ahora con este coronavirus pero bueno las autoridades haciendo todo lo que se pueda porque no se propague pero por ejemplo hoy leía una información de china que dice que el 70 por ciento de los pacientes que resultaron contagiados ya están perfectamente ya están bien y a los otros los están recuperando no como se recuperan las personas de una gripa muy fuerte muy bien tomar medidas de prevención por ejemplo lo de bañarse las manos es muy importante y ahora saludar con el puño y no con la mano una de las más importantes noticias de los últimos años la produjo la corte constitucional la corte constitucional determinó que las fotomultas las tiene que pagar el que va manejando el carro y no el dueño del carro porque el dueño del carro ni siquiera está enterado de que esa persona cometió una irregularidad entonces usted ya no debe pagar las fotomultas salvo que le prueben con una cámara y con una foto que usted iba manejando ese vehículo y lo respalda la corte constitucional uno de los más importantes constitucionalistas de este país es el doctor jose gregorio hernández galindo bueno fue presidente de la corte constitucional y se le hizo una pregunta por parte de la revista motor del periódico el tiempo qué opina de la decisión de la corte contesta estoy totalmente de acuerdo con la corte constitucional es injusto e inconstitucional imponer una sanción a alguien que no ha incurrido en la infracción solamente porque no se tiene la prueba sobre quién la cometió es una presunción de culpabilidad inadmisible a la luz del artículo 29 de la constitución además sin derecho a la defensa ni a controvertir la prueba además se vulnera el artículo 6 de la constitución según el cual los particulares no responden ante las autoridades sino por infligir la constitución y las leyes no cuando no las infringe o no se tiene prueba acerca de que lo hayan hecho se desconoce el principio de legalidad se le pregunta al doctor josé gregorio no se puede proceder de la misma manera que se hace cuando un carro es utilizado por un tercero para cometer un ilícito se debe tener en cuenta que el sancionado debe ser el infractor no quien no infringió la norma tanto a la luz de la constitución como de los tratados internacionales sobre los derechos humanos si con esto de las fotomultas se estaba cometiendo una injusticia terrible y es que se le cobra a una persona sin derecho a la defensa sin haber cometido ningún delito sin poder controvertir las pruebas pero la corte constitucional en esto que se llama cosa juzgada determinó que usted no debe pagar las fotomultas salvo que le muestren una foto que demuestre que usted iba manejando el vehículo en ese momento cuando empieza a regir una decisión de este tipo se le pregunta al doctor josé gregorio hernández galindo y dice la decisión judicial opera desde la publicación de la sentencia pero si ya las autoridades saben que la norma que vienen aplicando fue declarada inexequible no pueden seguirla aplicando según el artículo cuarto de la constitución en todo caso de incompatibilidad entre una norma legal y la constitución se aplicará aquella y se aplicarán los mandatos constitucionales como los indicados en el artículo 6 y 29 de la carta política el gobierno y o el ministerio del transporte tienen algún recurso frente a esta decisión que salidas quedan dice no hay ningún recurso la sentencia es definitiva y hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 243 de la constitución ninguna autoridad puede reproducir la norma declarada inexequible por razones de fondo como en este caso entonces definitivamente era muy pero muy injusto lo que se estaba haciendo con los colombianos en este tema de las fotomultas eso van personas instalan cámaras donde quieren hacen negociados con esto no ponen avisos o los avisos están escondidos y todo el que pasa por una carretera pase a la velocidad que pase tiene fotomulta y no hay posibilidad de defenderse no hay ninguna posibilidad de defenderse en este momento ya la hay la corte constitucional dijo que la única manera en la que le de le pueden cobrar a usted una fotomulta que usted no debe pagar es si le muestran una foto donde se identifica su cara y usted iba manejando que se utilice entonces la tecnología porque lo que no podía seguir ocurriendo es que estas fotomultas se hubieran convertido en los últimos años en las nuevas pescas milagrosas como las que hacían los guerrilleros de las FARC en todas las carreteras por donde pasaba un colombiano manejando un carro lo paraban y le quitaban todo pero la corte constitucional dijo ya no más y ningún colombiano debe pagar una fotomulta que le tomen por la carretera si no se identifica su rostro plenamente entonces no las pague y si se la llegan a cobrar pida inmediatamente asesoría de un abogado porque ahí lo que se está es desconociendo una sentencia definitiva de la corte constitucional millares y millares y millares de colombianos fueron víctimas de las fotomultas incluido yo yo le yo alquilo unos vehículos no y le alquilé a uno a un señor que se llama césar augusto duque o campo se hace conocer como cheito del campo tiene un grupo musical o un ex grupo que se llama excelencia latina de cheito del campo este señor tomó uno de mis carros dice que para llevar a un general al municipio de sasaima que es muy cerquita acá de bogotá y apareció con el carro dos meses después obviamente pagó el arrendamiento o una parte el carro se le retiró pero posteriormente llegaron cuatro fotomultas millonarias una de arjona una de corosal y dos de medellín yo no iba manejando el carro sin embargo las fotomultas llegan a quien es el propietario del vehículo entonces es muy infortunado que esto ocurra claro que don césar augusto duque dice que él es un señor que él va a ir a arjona a corosal y a medellín a decir no necesitan la foto porque yo fui la persona que cometí las infracciones y vengo a hacer mi acuerdo de pago esa fue la promesa que por lo menos nos hizo y al saber que es un señor sospechamos que va a cumplir esa promesa entonces muchas gracias a nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y a don Ricardo Bedoya en Bogotá también agradecimientos por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur otras enseñanzas y otras reflexiones normas básicas de relaciones humanas sea cortés y atento con todas las personas una enseñanza importante maestro Ley Martín segunda enseñanza una sonrisa agradable logra maravillas yo digo que una sonrisa abre más puertas que un tractor regla número tres reciba a las visitas cordialmente oiga yo si no entendería nunca que una persona haga invitaciones a sus amigos y lo reciba mal o que lo reciba mal la esposa o que el esposo reciba mal a las amigas de la esposa no 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 eso no se debe hacer la ropa sucia se lava en casa pero cuando se hayan ido las visitas de la casa el apretón de manos debe ser sincero y fuerte nunca flojo y ahora ya no hay apretón de manos por el coro coronavirus es mejor saludar con el puño se van a acabar los saludos de beso porque es que se pueden contagiar las personas claro que reitero en China ya se informó oficialmente que el 70% de los infectados por el tal coronavirus ya están caminando felices por las calles se aplicaron los medicamentos y se destruyó el virus y listo y ya el año entrante no va a matar a nadie ni va a enfermar a nadie porque ya estará la vacuna lo que hay que hacer es vacunarnos las vacunas se hacen con el mismo virus pero debilitado cuando hable con alguien préstele realmente atención hay que aprender a escuchar oígame yo si soy un apasionado por escuchar un apasionado por escuchar a mí me encanta escuchar a mí me gusta más escuchar que hablar hablo porque mi informe consiste en hablar a ver qué enseñanza puedo dejar cuando hable con alguien entonces préstele realmente atención hable con seguridad y calma sin alzar la voz bueno eso era lo que quería compartir con ustedes y yo reitero esa ese pronunciamiento de la corte constitucional es una de las noticias más importantes de los últimos años en Colombia don Cesar Augusto Duque Ocampo menos mal que se va a hacer cargo de las cuatro fotomultas que le pusieron a un vehículo que es de nuestra propiedad pero que nosotros no íbamos manejando entonces ahora la corte dice paga el que vaya manejando no el que es el dueño del vehículo y así tiene que ser eso es como cuando le embargaban la casa a una persona porque un inquilino pedía una línea telefónica y se iba debiendo tres millones de pesos bueno cuando los teléfonos fijos costaban tanta plata no ahora la línea le pertenece al inquilino y el que paga es el punto y la fotomulta le pertenece es a quien iba manejando el vehículo según la corte constitucional ya no vuelva a pagar esas fotomultas que le llegan a su casa y si se las cobran pida inmediatamente la asesoría de un abogado porque se está violando un pronunciamiento del máximo organismo que hay en este país que se llama la honorable corte constitucional era todo por el día de hoy maestro ley martin a quien desea adquirir mi curso el poder vendedor de la atención telefónica o así se habla en público ambos con videos y con el libro se comunica conmigo y le digo que hay que hacer mi whatsapp 322 22187567 mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz salsa de la lluvia rúss de la de la luvia la luvia la luvia Gracias.